la giganta salvador de admiron 1 es un monstruo que me turba ojo glauco y enemigo como el vidrio de una rada con hondura que por poca amenaza los bajeles con las uñas de la roca la nariz resulta grácil y asemeja sea un gran higo la guedeja blonda y cruda y sujeta como el trigo en el as fresca y brillante y rojísima la boca en su trazo enorme y burdo y en su risa eterna y loca una barba con hoyuelo como un vientre con ombligo tetas vastas como frutos del más pródigo papayo pero enérgicas y altivas en su mole y en su peso aunque inquietas como bosques escondidos en el ensayo en la mano linda en forma bello rubio y ralo y tieso cuyos ápices fulguran como chispas en el rayo matinal que les aplica fuego móvil con un beso 2 cuáles piernas dos columnas de capricho bien labradas que de púas amarillas replandecen espinosas en un pórfido que finge la vergüenza de las rosas por estar desnudo a trechos ante lúbricas miradas albos pies que con eximias aparencias azuladas tienen corte fino y puro merecieran dignas cosas en la hela de soberbia las envidias de las rosas o a los templos de afrodita en greír mesas y gradas que primores me seducen y al encéfalo prendidos me los llevo en una imagen con la luz que los proyecta y el designio de guardarlos de accidentes y de olvidos y con métrica hipertrofia no al azur del gusto electa marco y fijo en un apunte la impresión de mis sentidos a presencia de la torre mujeril que los afecta el ajolote ilustrado méxico 2023 gracias por compartir el gusto de la poesía gracias por ver el video gracias por ver el video